Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El jueves 31 se llevó a cabo en las instalaciones del Consejo Deliberante, una reunión de los concejales de todos los bloques con el personal técnico y las autoridades de la Comisión de la Cooperativa Eléctrica de Maipú para tratar el tema de la facturación de la energía eléctrica en el distrito y las medidas de justicia aplicadas al respecto. En la siguiente nota, el contador Carlos Botale nos comenta a este y otros aspectos que hacen a la cooperativa de electricidad. La verdad que son reuniones muy productivas porque no se hace más que aclarar la operatoria de la cooperativa y todos estos vaivenes a que estamos sometidos con la tarifa. Es algo que no es simple de explicar, sobre todo para el usuario común, así que viene bien que a través de los concejales tengamos agentes multiplicadores que puedan explicar a cada habitante de Maipú, a cada socio, cómo es la aplicación del cuadro tarifario. De hecho, quedamos que cualquier modificación nos vamos a volver a reunir para que estemos todos actualizados con la información. Te hago un breve resumen. El 26 de febrero, la provincia impulsó un nuevo cuadro tarifario a través de la resolución 22. Ese cuadro tarifario tuvo vigencia para los consumos de febrero, que nosotros facturamos en mayo. Bien, terminada la facturación y donde prácticamente estaba todo cobrado, apareció una medida cautelar del juez Aria de la Plata, el 31 de mayo, que suspende la aplicación de esa tarifa y volvemos a retrotraer, a partir de ese momento, no para atrás, el cuadro tarifario que estaba vigente por la resolución 243 del año 2012. Todo esto se facturó de esta manera hasta el 1 de agosto. O sea, el 28 de julio, una audiencia pública en Mar del Plata, y después de la audiencia pública en Mar del Plata, la autoridad de aplicación definió y suspendió la medida del juez Arias y se vuelve a tomar vigencia la resolución 22. Pero, ¿qué pasó? Por eso, el componente de energía tiene tres, la tarifa tiene tres componentes, generación, transporte y distribución. La generación, o sea, el costo mayorista, lo que le sale a la cooperativa o cualquier distribución de comprarla, está determinado por la resolución 6 del Ministerio de Energía y Minería. Esa resolución 6 aún tiene una medida cautelar de una jueza de San Martín, una jueza federal, para todo el país. Entonces, hubo una reunión interfederativa, o sea, se juntaron todas las federaciones cooperativas de la provincia de Buenos Aires y decidieron aplicarla a la resolución 22, pero sacando ese diferencial de costo mayorista para evitar una nueva medida cautelar. A tal punto de que ayer, incluso lo mostré en el Consejo, llegó una cédula de cómo teníamos que proceder, por supuesto nosotros procedimos en consecuencia, facturando con la resolución 22, y todos los usuarios van a ver en su factura una sigla que dice DSM, diferencial de costo mayorista, que es un crédito que está en la factura. Eso va a permanecer hasta que la justicia se expida. El día que diga, eso está bien, desaparecerá el crédito, aparecerá un débito, o en su defecto se recompondrá otro cuadro, pero por el momento es esto. Ese fue un tema que es totalmente aclarado. Nosotros entregamos varios ejemplos de qué incidencia tiene este aumento en la facturación de los usuarios residenciales, y por ejemplo un usuario que consume entre 0 y 100 kW por mes, el incremento va a estar en orden del 38%. Una persona que consuma 140 kW, 150, 160 kW por mes, el aumento también va a estar en 38 o 39%. Ahora, cuando supera los 350 kW por mes, que es una franja donde hay 50 usuarios en Maipú, el aumento ronda en el 90%. Si vamos a los comercios, digamos el pequeño comercio, digamos el que usa poca iluminación o poca potencia, de los cuales hay el 85% en Maipú, el incremento está en el orden del 60%, y cuando supera los 1000 kW, que son 50 usuarios en Maipú, el incremento está en el 95%. Eso está definido de esta manera, fue parte de la carpeta que entregamos, donde están todos los ejemplos para que la gente pueda acotejarlo, y bueno, esto va a perdurar, ante preguntas que me hicieron, nosotros no sabemos cuánto tiempo va a durar, pero bueno, de cierta manera esto es lo que se está aplicando en este momento. Lo más importante de todo esto es que a partir del 1 de agosto vuelve a aplicarse la tarifa social a más de 600 familias en Maipú. Que eso, con la suspensión de la resolución 22, fue un impacto muy duro, porque hubo muchas familias en Maipú, 400 y pico de familias, que volvieron a tener la facturación plena y no tenían la tarifa social. Hoy, eso está vigente, como también está vigente la actualización de datos. ¿Qué significa? Que todas aquellas personas que entiendan que le corresponde la tarifa social, con el perfil que está definido a través del Gobierno Nacional, pueden ingresar directamente en la página del Ministerio a cargar sus datos, o en su defecto venir a la cooperativa, y nosotros hacemos el trámite sin ningún problema, o de cualquier computadora lo pueden hacer. Esa información nosotros en los 45 días más o menos vuelve a la cooperativa, a través del SINTI, si nos dicen, ¿está aprobado o está denegado? Bueno, ¿está aprobado por qué o está denegado por qué? Sí, la tarifa social, son varios sitios, no los tengo acá, pero te puedo mencionar que es aquellas personas que tienen un ingreso inferior a 12.000 pesos, que la jubilación no supera los 8.800 pesos, tienen que tener un auto 15 años del modelo para atrás, no tienen que tener dos propiedades, pueden estar alcanzados por planes sociales, en fin, una serie de datos, eso, para que a ustedes les quede claro, la cooperativa todos los meses manda a la base de usuarios al SINTI, todos los datos de cada uno de los socios de la cooperativa, el SINTI chequea, analiza la propiedad, el vehículo, los ingresos, y manda esa información diciendo a quién le corresponde y a quién no le corresponde. No obstante, en Maipú tenemos un pequeño problema que también lo acabamos anoche, que hay un sinnúmero de usuarios que alquilan la propiedad o reciben la propiedad de alguien, no cambian la titularidad, entonces la persona, si está fallecida y el suministro de la nombre de él, indudablemente el SINTI lo rechaza porque está fallecido. Si la persona que está adentro tiene la jubilación mínima, pero la luz está en nombre de Juan García, no va a tener la tarjeta social, tiene que cambiar la titularidad. Esto se hace sin cargo en la cooperativa. Nosotros cuando firmamos la primera reunión, presentamos los alcances de la resolución 22. Nosotros cumplimos al pie de la letra las seis medidas cautelares que incluso le dejamos en las carpetas, nos manejamos, aparte nosotros estamos lucrados por federación en el cooperativo, o sea, lo que hacemos nosotros se hace en toda la provincia de Buenos Aires, no es algo, digamos, aislado. No es tamarismo local. No, no, al contrario, tenemos que cumplir, porque si vos no cumplís con la normativa, incurrís en una falta a lo que se denomina calidad de servicio, o sea, estás incumpliendo. A tal punto de que lo que se está haciendo ahora es la A22 menos el diferencial de costo mayorista. ¿Qué se puede haber interpretado? Que a lo mejor el diferencial es un sobrecosto que tenía la factura, cuando realmente es un crédito. No, pero yo no vi nada de eso, al contrario. Yo creo que los concejales nos han dado una mano importante en su momento para blanquear y aclarar un poquito el tema. ¿Por qué? Porque, indudablemente, yo pienso que toda esta información periodística a nivel nacional ha confundido mucho a la gente. Porque una cosa es lo que pasa a nivel nacional con el de Sur y el de la Enor, y otra cosa es lo que pasa en la provincia, donde son dos cuatros tarifarios totalmente distintos, dos sistemas de explotación totalmente distintos, y normativas distintas. Por lo tanto, te diría que nosotros armamos ayer toda una carpeta para entregar, y a la tarde antes de salir llegó una nueva cédula que la tuve que llevar en mano porque no la pude incorporar. O sea, es realmente vertiginoso todo esto. Como también es vertiginosa la compra. O sea, lo mismo que nosotros facturamos, no facturamos. O sea, que tenemos que estar muy dinámicos en todo esto porque estamos jugando con el futuro de la institución, ¿no es cierto? No, vamos en déficit. ¿Por qué? Porque la distribuidora te factura en forma mensual con medición electrónica. O sea, vos suponete ahora el 31 de agosto, termina el mes, ellos tienen telemedición y nos están facturando los 10 días. Nosotros el consumo lo leemos ahora y lo facturamos y la factura vence prácticamente en un mes de imperio. O sea, que estamos pagando un precio y vendiendo a otro durante un tiempo. Por supuesto, nosotros estamos equilibrados, pero digamos, tenés que tener mucho cuidado con ese manejo, ¿no? Con los aumentos de tarifas. ¿Ya ha generado un costo económico financiero a la cooperativa en sí? En el mes de febrero sí, porque CAMESA recibió la instrucción a través de la resolución 7 del 16 del Ministerio de Energía y Minería que el aumento era a partir del 1 de febrero. Pero la Provincia de Buenos Aires publicó el aumento con el nuevo cuadro el 26 de febrero. Quiere decir que hubo 25 días que nosotros compramos la energía a un precio y la vendimos a otro. No obstante eso, a partir del mes de mayo, el organismo provincial nos autorizó a recuperar ese déficit en más o menos un año. Ustedes lo van a ver en la factura de luz que dice resolución 154 del 16, que son 25 milésimas por kilovatora. El día que nosotros recuperemos todo eso, eso también desaparece. Es mínimo, pero digamos en el correr de un año la cooperativa va a poder recuperar esos 25 días que vendió a un precio menor al de compra. Viene bien la pregunta con respecto a las leyes, porque también el usuario tiene que ver que a partir del mes pasado ya hay dos leyes provinciales que no se facturan y están suspendidas. Pero era un 15% más. 15,5% que son las leyes 72,90 y 90,38 provinciales que afectaban a los usuarios residenciales. Y cuando se levante hay un 15% de aumento. Un 15,5% más. Hay un 15,5% menos que hoy está pagando el usuario en impuestos. Y por supuesto ya en abril el gobierno nacional derogó la 23681, que era una ley que iba a Santa Cruz con el 6 por mil de las facturaciones, esa tampoco está más. El tema de algunos impuestos municipales, puede ser que no hayan venido la última factura, ¿cómo es esto? ¿qué explicación tiene? La explicación es muy simple. Hay creo que 110, 114 usuarios que no se les ha cargado la tasa a un lado público producto de todos estos vaivenes. No te olvides de las reformas que hay que hacer en nuestro sistema informático para ir adaptándolo en forma permanente con facturación mensual. Y de todos modos, esos usuarios que les digo, que en la próxima factura les van a ir los dos periodos, así que no vayan a la municipalidad a nada, porque eso lo vamos a facturar directamente nosotros. Mejor que a partir del mes de septiembre nosotros tenemos que, todo lo que facturamos en soporte magnético mandarlo al organismo en control. O sea, la facturación pasa a ser controlada trimestralmente por el mismo control, en forma lineal. Eso en cierta manera para que todos tengan la tranquilidad de que esto no es algo local, es un manejo con un control muy estricto, sobre todo en lo que es la base impositiva de impuestos y en la aplicación de la tarifa social. Que ahí se vuelve a regir por la resolución 51, que facultaba en cierta manera a los distribuidores actuar en forma inmediata ante casos de que le correspondiera la tarifa social y no estuviera incluido. Que es un poco lo que hablábamos al principio. De aquella gente que la suministra a nombre de otra persona y nosotros sabemos que tiene la jubilación mínima, que tiene un problema de enfermedad. Entonces, directamente la incluimos en la tarifa social, convocamos al municipio con asistente social, certificamos y queda todo aprobado. Bueno, el cuadro tarifario que estuvimos aplicando hasta el mes pasado es del 2012. El tema más serio que yo lo expliqué anoche en el Consejo es que cuando se aprobó la resolución 22, que en cierta manera ese costo de la energía te permitía manejar una cooperativa sustentable, o sea, te permitía mantenerte sin quebranto. Cuando se firmó eso, nosotros firmamos paritarias, firmamos acuerdos con la Dirección Provincial de la Energía, tuvimos un acuerdo con la FIT, y son acuerdos que hay que pagar, y tuvimos que volver el cuadro para atrás. Afortunadamente, nosotros tenemos una economía, digamos, un manejo muy austero en la cooperativa, y tenemos otro tipo de unidad de negocio entre la cooperativa, como es la electrificación rural, la casa de material, de servicios de ese periodo, que nos permiten auxiliar ese tipo de situaciones. Pero yo te puedo asegurar que hay cooperativas vecinas que nos están pasando muy mal. Muy mal, ¿por qué? Porque te aumentan los combustibles, te aumentan los salarios, te aumenta todo, y vos volvés a un cuadro tarifario de cuatro años para atrás. Por eso te digo que, en cierta manera, el incremento tarifario yo creo que es justo, es muy efectivo de que... Vuelvo a repetir, yo pienso que el impacto del gas nos ha involucrado en este tipo de cosas, porque el 90% es para 50 usuarios de Maipú, que son los que tienen un consumo elevado, pero el aumento en sí no llega al 50%, para la masa, para el consumidor común, para las casas de familia, ¿no es cierto? Y hoy vos sabés que mantener la explotación de servicios con los niveles de calidad que nos exigen, tiene un costo. Nosotros hace dos años que estamos en un régimen de calidad de servicio como una ciudad interesante porque es cabecera de partidos. Entonces, hace dos años invertimos en un GEO referenciado que es el que es auditado trimestralmente para ver los niveles de calidad de servicio que le da el producto que tiene la cooperativa. Y yo te puedo observar que hace 10 años que nosotros tenemos auditorías trimestrales y no tenemos ninguna observación. Está todo dentro de los parámetros. Eso tiene un costo, que es la dedicación, que es estar encima de un montón de cosas, que es que todo el personal cooperativo está consustanciado con esa misión porque cualquier observación es una penalidad, y una penalidad es su plata. Y nosotros, afortunadamente, estamos exentos. Por eso te digo que es todo un cúmulo de cosas que tenés que llevar adelante para que esto esté en armonía. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!